En un encuentro con la prensa, el maestro Rafael Álvarez Castillo citó los logros obtenidos y la necesidad de que todos se integren a las labores del CUNE. El inicio de un nuevo semestre nos llena de esperanzas y preocupaciones. Esperanzas porque el esfuerzo que durante esta gestión que encabezamos junto a la maestra Celeste Jiménez Fortuna y un equipo de abnegados servidores universitarios y universitarias profesores, empleados administrativos y estudiantes avanza en procura de alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad integral de los servicios de educación superior que ofrecemos logre los niveles más altos de existencia institucional de nuestra academia. En ese sentido, avanzamos hacia la terminación de los laboratorios de hematología fisiología, anatomía patológica, el instituto de anatomía y micro y parasitología que permitirán la derogación de la resolución tomada por el Consejo Nacional de Educación Superior que prohíbe impartir la carrera de medicina más allá del tercer semestre. Este hecho esperamos que ocurra en la primera mitad del presente semestre. También avanzamos en el mejoramiento de la planta física con la construcción de oficinas, arreglos de puertas y otras áreas de nuestras aulas y entorno universitario que ustedes pueden observar solamente con acercarse a nuestros edificios. NTN, Pedro Fernández